La Fuerza 10, que yo los llamo los héroes de Sencata. Señora Presidenta, Ministros, debo decirles que frente suyo están tres fuerzas especiales. La primera de cóndores atinadores, que hoy se gradúan, que tiene por misión entrenarse para la lucha contra el terrorismo urbano en la selva. Frente a ustedes está la Fuerza 10, que yo los llamo los héroes de Sencata, que tiene por misión organizar, planificar, entrenar y ejecutar operaciones de acción directa y operaciones especiales para mantener el orden. La Fuerza 10, que yo los llamo los héroes de Sencata.